A mi Dios, por favor, me gustaría tenerte abrazándome A mi Dios, por favor, me gustaría tenerte abrazándome Me gustaría tenerte abrazándome Por favor me gustaría sentirte besándote Y adorándote ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Con mi marzo de suuerdo Si yo la hice llamando su primer amor ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aunque ella vengo aquí dentro del corazón! Olvidala mejor, olvídala Arráncala de mí, ya que hay otro amor Olvidala mejor, olvídala Arráncala de mí, ya que hay otro amor ¡Abrico lo dice! Sabrosura, sabrosura, sabrosura Sabrosura, sabrosura, sabrosura ¡A ver señores! ¡Y que bonita es esta vida! ¡Vamos a cantar todos! Por el Morelón San Miguel, Servil Caucho Y nuestro patrón San Miguel de Cáceres ¡Saludos a los Caminos, mis Saibén amados! ¡Abrico lo sabemos! Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café. Un serquito al sol que asoma mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz en las montañas, en los dolores de la cara, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calla cuando beso a mi mujer. Sé, sé que el tiempo lleva un brisa a volarme de la vista, pero yo le digo que hoy me dice, ay, qué bonita es esta vida. Aunque a veces me da tanto, a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que es conmigo. Ay, 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 es bonita es esta vida. Aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Aunque a veces me da tanto, a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos queda. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. Ay, 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 ay. Pero eso sí, se bale que baile Aquí yo quiero ver a todo el mundo bailando Si no en la próxima parte yo pongo pura balada Así es Adelante, gracias, gracias Muchísimas gracias, espero que les haya gustado Este primer set Gracias Aquí está Vamos, tomamos una foto Vente Rafaelito Vente Rafaelito, nos paramos Venga acá Una foto aquí con la ganadora El brochur Vente Rafaelito Vente Rafaelito Vente Rafaelin Vente Rafaelito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.